Hola, pueblo de Guinea Ecuatorial, de nuevo me asomo a esta ventana para mantener la conversación que de vez en cuando tenemos y comunicarnos a través de esta hermosa pantalla. No me queda más remedio que comenzar esta intervención con cara triste, triste y seria. Han dejado morir en un hospital de Malabo a un joven de 18 años porque llevaba el nombre de Severo Motto Ensa. Lo han dejado morir simplemente porque llevaba mi nombre. A mí me han dicho que incluso el señor Obiang tiene gente en Guinea Ecuatorial que se llaman Teodoro Obiang. Yo no quisiera ni una muerte para ellos, pero desde luego no puedo dejar de apuntar con el dedo en la cara del señor Obiang porque esta muerte y tantas otras son fruto de las declaraciones que hizo en el epílogo de su tercer congreso extraordinario del PDG. Esto, un presidente de una república pronunciándose en este sentido. ¿Cree usted, señor Obiang, que se merecía siquiera dos días más de gobierno y de poder en Guinea Ecuatorial? Se han llevado por delante a Severo Motto Ensa, mi tocayo. Y desde luego lo único que puedo hacer es como para tantos otros muertos y tantos otros que incluso han muerto en mi nombre soltar una oración, una plegaria al señor para que los tengan en su seno y su muerte y su sangre sea simple y llanamente semilla de otros líderes políticos en Guinea Ecuatorial para la libertad. Lanzado este llanto, paso a un tema que me parece de actualidad. Ahora, estamos en el adviento y el adviento es siempre esperanza, el adviento es espera, el adviento es vivir esa especie de tensión para ver qué es lo que llega. Y hoy los llanianos tenemos un adviento claro. La situación en la que se encuentra en nuestro país es una especie de adviento convulso, con militares en las calles, gendarmerías perdidas por ahí, tanques y tanquetas, no se sabe persiguiendo a quién. Mientras el presidente de Guinea Ecuatorial está escondido, como siempre lo hace en los momentos duros en su casita, no sé si en Aquacam o en algún chalet. Pero todo esto anuncia que hay un adviento caliente que puede dar a luz la libertad que tanto necesita nuestro país. No hay ningún deseo tan importante para mí, para mi pueblo, como que alcancemos la libertad en el próximo año 2016. Y hablando del adviento, yo quisiera tocar un poco el tema de las relaciones entre la Iglesia Católica guineana y sus feligreses. Yo pediría sobre todo, porque soy feligreses guineano, que por favor mantengamos esa especie de esperanza en que nuestra Iglesia vuelva a retomar esta fuerza, este empuje, esa capacidad de convicción y de conducir a su pueblo hacia la esperanza de la resurrección, hacia ese adviento de Cristo. Pero que tengan, recuperen esa libertad que les ha sido secuestrada. Y a nosotros los feligreses simplemente les pido que sobre todo juguemos con nuestra propia conciencia. Hay una frase muy latina y la voy a decir, que la dice el apóstol. Cuidemos nuestro propio cuerpo, cuidemos nosotros, nuestra alma. No vaya a ser que cuando estemos juzgando a otros, nosotros mismos seamos más dignos de ser juzgados. Cristianos católicos de Guinea Ecuatorial, mundo al que pertenezco. Os invito a que cuidéis a vuestros obispos, cuidéis a vuestros sacerdotes y recéis por ellos, yo hago mucho por ello, para que recuperen esta fuerza y esta capacidad de entrar en el alma y en el corazón del pueblo guineano aprovechando este adviento. Seguimos en los temas que me parecen también igualmente importantes. Yo voy a incidir de nuevo en las decisiones que tomó el presidente Ovián en el terrible, peligroso, congreso tercero, extraordinario del PDG. Yo vi aplausos, especialmente cuando se pronunció contra o a favor de cortar los tendones. Cuentes, yo creo que ya llega el momento de que los más peligrosos hay que cortarle el tendón. Yo vi a una de sus mujeres tremendamente sonriente, vamos, a carcajada limpia. Yo no sé si como una especie de enfado íntimo o como una gran alabanza a que en breve iba a ver a muchos ladrones con los tendones cortados. ¿Cuántos tendones habría que cortar a quien está llevando permanentemente en maletines, en maletones, en sacos, en sacas, en baúles, en contenedores? El dinero del pueblo guineano lo está trasladando fuera. ¿Cuántos tendones habría que cortarle? ¿Cuántas veces habría que matar a quien ha matado a miles y miles de guineanos durante los 47 años que llevamos de independencia, de tristísima independencia en Guinea Ecuatorial? Si hay que matar a los que matan, habrá que matar primero a los que ya han matado, ¿no? Por lo tanto, señor presidente, y se lo digo con absoluta tranquilidad, no, aprenda usted la lección antes de soltarla en público. Un presidente no puede decretar la muerte, ni puede decretar eso de cortar los tendones a los que roban. ¿Por qué? ¿Sabe lo que se llama el boomerang? El boomerang es una especie de arma que cuando tú la lanzas contra el otro, de pronto el arma aparece y se vuelve contra ti mismo. Espero que por simple acto de, digamos, de nacionalismo y de dignidad, retire públicamente las dos afirmaciones o las dos órdenes que dictó de muerte y de corte de tendones para que tenga su conciencia tranquila. Yo quisiera señalar un tema que ha aparecido recientemente, muy recientemente, en la prensa española. La prensa española comunica que se ha detenido en Canarias a un abogado del señor Avian y de su familia que han estado amasando dinero, dinero reído de Guinea Ecuatorial, que han estado blanqueando dinero y han estado, evidentemente, robando al país. Entonces, le han detenido. Es posible que le suelten pronto, pero ya es un detalle. Lo han detenido. Igual que han detenido a un testaferro, un ruso, que se encargaba de cuidar el dinero de Ovian. Un ruso que, estando en la cárcel, la joyita de Panamá, llegó a confesar que fue él el que llevó el dinero con el que se iba a pagar a los sicarios que Ovian recomendó que me mataran en Croacia. Cosas grandes tiene la historia. Lo más importante es que una víctima como yo pueda ir viviendo y reviviendo todas esas historias que son las que realmente hacen que las relaciones entre usted, señor presidente Ovian, y yo sean cada vez más difíciles, más difíciles de reconciliar. Eso sí, tengo mi alma abierta y mis manos permanentemente abiertas para la reconciliación. Que parte posiblemente de un encuentro usted y yo, pero sobre todo, la tranquilidad de un pueblo que acabe de encontrar por esta reconciliación su tranquilidad y su libertad. Han detenido a su abogado. Eso en España. Canarias, ¿eh? Las islas Canarias y los canarios. Juan Tauros y madre mía. ¿Qué recuerdos guardan los canarios? Y guarda usted sobre los canarios, ¿eh? El golpe de estado del 3 de agosto. Aquel 3 de agosto que estaba escrito en el frontispicio del edificio de Juan Tauro en Malabo. 3 de agosto. Un día antes de que se produjera el golpe de estado. Me lo enseñó él. En fin, los canarios tienen para usted una ascendencia y un peso impresionante. Y por eso ahí es donde realmente es el gran chumilero, por donde se pierden las riquezas de Guinea Ecuatorial que luego aparecen en los famosos Calungas y en los pequeños Otón. Por Panamá, por Estados Unidos, España, Banco de Santander. En fin, usted tiene un espectro tan amplio de posibilidades de depositar el dinero robado a Guinea Ecuatorial que, bueno, solamente la justicia española y desde las palmas, precisamente, es la que nos va a abrir luces sobre todo lo que usted está haciendo contra Guinea Ecuatorial. Me gustaría cerrar este nuevo encuentro breve, porque estamos en adviento y hay que prepararse para el encuentro con el Señor. Me gustaría hacer un comentario breve que sucedió en la última reunión que ha tenido usted con su contubernio y su grupo íntimo de nuestros familiares o amigos, donde les ha debido comentar las cosas que a usted le han dicho en su viaje a Francia. Dicen que le han dicho que abandone el poder, que ni siquiera se presente a las elecciones. Dicen que su hijo corre el peligro de ser juzgado. Y usted posiblemente, pues a lo mejor está dispuesto a abandonar el poder. Y en esta reunión ha dicho usted, textualmente, yo entregaría el poder a cualquiera menos a Cerbero Motto y a Salomón. A beso. Oiga, señor Obian, yo no quiero que usted me entregue el poder. Hombre, por favor, faltaba más. Yo quiero ganarle unas elecciones libres. Hombre a hombre. Nada de entregar. El poder no se entrega. Pero, ¿dónde ha aprendido usted esto de entregar el poder? El poder no se entrega. Se gana. Y en este caso, después del golpe de estado que usted ha dado y que también le ha tratado, ahora toca elecciones para ver si tienes las bolas que tiene que tener un hombre y ganarme en unas elecciones libres. Todo lo demás es historia. Yo nunca le pediré el poder. Me he negado a todo el dinero que me has querido ofrecer. Me he negado a todo eso de participar en el poder con que me lo va a entregar. ¿Cómo? Por fax, como suele mandar edificios a su hermano Armengol desde España. Por fax. Yo no quiero el poder por fax. Yo quiero que nos pongamos frente a las elecciones y que el pueblo guineano decida con su dedo y su voto en las urnas a ver quién cree que puede gobernarle o puede simplemente dirigirle y conducirlo por el camino de la libertad. Señor Obian, no se ande por las ramas. Y una de las ramas que posiblemente voy a acabar con ellas es que usted ha trasladado al mundo internacional, a la comunidad internacional, a las embajadas y a este público guineano tan sencillo, tan sensible, tan tremendamente fácil de engañar. Usted les ha trasladado el mensaje de que no, si entre Severo Motto y yo no hay problema político. El problema es que se quedó con mi mujer. Señor Obian, en su próxima intervención sería usted capaz, si todavía tiene capacidad, para decir el nombre de la mujer que yo me quedé, dilo, pero no deje correr humos, rumores estúpidos, además tremendamente cobardes. Imagínese usted que yo me hubiera quedado con tu mujer. Esto sería signo de valentía, ¿sí o no? Bueno, pues el signo de valentía que yo le pido a usted es que diga en la próxima intervención cómo se llama la mujer que yo me quedé y que es el símbolo o la razón de la desaveniencia que existe entre usted y yo. Yo solo sé que es una desaveniencia única. Elecciones políticas, elecciones democráticas limpias y libres. Ahí, por más mujeres que te quedes y tengas, ahí no me puedes ganar. Ahí te espero, señor presidente. Y dicho esto, feliz al viento. ¡Gracias por el pueblo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.